Los boqueteros trabajaron durante 5 meses, pretendían llegar al tesoro de un banco, pero un pequeño error de cálculo les arruinó todo el plan. Por eso terminaron llevándose 3.500 pesos que había en la caja de la mueblería ubicada en Rivadavia, el 8.700. Por lo que veo acá no se escuchaba nada durante el día, estamos en constante trabajo acá caminando arriba del piso y se ve que trabajaban de noche, porque nunca escuchamos nada. Caminando no se puede ingresar, tenés que entrar de cabeza y tenés que ir gateando hasta la otra punta.